Bienvenido, quiero invitarte a ti y a todas nuestras amigas televidentes que a lo mejor le pasa lo mismo que a mí o que a su amiga que siempre dice, ay tengo el pelo dañado, es que la decoloración, es que las horquillas ay, ¿qué hago? Tranquila, vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Nelly Aguiar que nos va a enseñar a realizar tratamientos caseros caseros para cabellos maltratados por la decoloración así que vamos a hacer ese contacto inmediatamente con Nelly para que nos cuente todo lo que podemos hacer en casa para ayudar a reparar nuestro cabello. Nelly, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nelly Aguiar, bienvenida y cuéntanos estos tratamientos Las mujeres hoy en día nos decoloramos mucho el cabello y José Vargas tiene la solución, estos tratamientos caseros importantes para este tipo de cabellos maltratados que lo que hace es la decoloración, ¿cómo estás José? Hola Nelly, ¿cómo estás? Mira, lo importantísimo es aplicar mascarillas reparadoras en el cabello y algo súper mejor, naturales, con productos naturales aguacate, huevo, esto va a ayudar a reparar el cabello y a darle mucha suavidad, cabellos 100% descolorados trabajados con tinta, con cualquier tipo de químico esto va a ayudar a que el cabello quede una mejor textura el cabello tiene un mejor brillo algo sumamente natural que nadie, todo el mundo tiene en casa los tratamientos estos, entonces te va a ayudar muchísimo a darle mucha reparación, brillo como puedes ver, solo estamos masajeando huevo y aguacate que esto va a ayudar muchísimo a que el cabello recobre vida 20 minutos máximo es el procedimiento es así, de 15 a 20 minutos máximo, luego solo enjuvan con abundante agua fría y esto va a ayudar a que el cabello quede suavecito pero por el lado de acá, si me ayuda mi camarógrafo tenemos otra mascarilla, este es de yogur con un poquito de miel ¿qué hace el yogur José? porque justamente esto es para cabellos que no están maltratados cabellos que son naturales, cabellos de personas que no se tinturan personas que no se pasan planchas pero dicen que no tienen brillo solamente aguacate con un chorrito una mínima porción de miel vas a aplicar la miel en el yogur natural luego van a comenzar a aplicar como pueden ver, es yogur natural con miel lo van a aplicar en el cabello limpio de la persona, se lo aplica de medios a puntas dándole bastante masaje y luego enjuvarlo solamente dejarlo actuar por 15 a 20 minutos y luego lo enjuagan esto va a darle cabello 100% brilloso, suave sin necesidad de aplicar ningún otro producto y lo mejor de todo es que esto lo pueden realizar en casa lo van a realizar en casa porque todo el mundo siempre carga un yogur en la nevera se lo aplican nada mas ¿cómo estás en redes sociales? arroba josevargasstyle y en whatsapp 099-6778-926 para previas citas ya saben estas son todas las recomendaciones que ha dado el profesional José Vargas tratamientos caseros para usted que está en su casa utilice los productos que tiene en su nevera ya